¡Suscríbete al canal! No me preguntes por qué doy tantas vueltas Soy un posesor, estoy prisionero No me conozco, algo tira de mí Más de una ocasión habrás encontrado un poco lindo Quizá trastornado Escúchame cómo voy a explicarte que algo tira de mí Que algo tira de mí Sin tu mar aliento estoy Rubeando de calor Escucha, tengo que respirar y respirar Sin tu mar aliento estoy Rubeando de calor Escucha, tengo que respirar y respirar Para mírame a los ojos Y toma mis manos Coge mis manos Y no te preguntes por qué das tantas vueltas Si me conoces Estás prisionero Algo tira de mí Algo tira de ti Sin tu mar aliento estoy Rubeando de calor Escucha, tengo que respirar y respirar Sin tu mar aliento estoy Rubeando de calor Escucha, tengo que respirar y respirar Sin tu mar aliento estoy Rubeando de calor No te preguntes por qué das tantas vueltas Sin tu mar aliento estoy Rubeando de calor Escucha, tengo que respirar y respirar Sin tu mar aliento estoy Rubeando de calor Escucha, tengo que respirar y respirar Y respirar Sin tu mar abierto estoy Coneándome calor Escucha Te lo quieres fijar Y respirar Gracias